En la cantina y el licor me he refugiado Buscando olvido, consuelo a mi dolor En la cantina y el licor me he refugiado Buscando olvido, consuelo a mi dolor Que me ha causado un gran amor Que ha destrozado mi corazón Que me ha causado un gran amor Y me ha dejado por un error De pena estoy tomando Por ella estoy llorando Que triste vivir amando Su tierno amor vivo recordando Señor cantinero, lléneme mi culpa Por olvidarme quiero de su amor con esta copa Señor cantinero, lléneme mi culpa Por olvidarme quiero de su amor con esta copa En la cantina y el licor me he refugiado Buscando olvido, consuelo a mi dolor En la cantina y el licor me he refugiado Buscando olvido, consuelo a mi dolor Que me ha causado un gran amor Que me ha dejado un gran amor Y me ha dejado por un error De pena estoy tomando Por ella estoy llorando Por ella estoy llorando Que triste vivir amando Su tierno amor vivo recordando Señor cantinero, señor cantinero Señor cantinero, lléneme mi culpa Olvidarme quiero de su amor con esta copa Señor cantinero, lléneme mi culpa Olvidarme quiero de su amor con esta copa El promotor El promotor